Volver al Oscuro Valle es una historia que tiene que ver, como su nombre y su título indica, con la idea de volver, de volver, de regresar. Es una historia, es la historia de varios personajes, de un grupo de personajes, que se encuentran en Madrid y poco a poco, a medida en que se van conociendo y a medida que se van sabiendo una serie de lineamientos sobre la vida de cada uno, deciden volver a Colombia para cumplir una venganza. Ese es un poco la columna vertebral del argumento de mi novela. La idea del regreso es una idea que está en la literatura desde hace muchísimo tiempo. A mí me gusta en mis libros tratar, digamos, temas clásicos. Y hay un tema clásico absoluto de toda la literatura, de todas las literaturas que es el del regreso. Es el gran tema inaugurado por Ulises, el regreso a Ítaca. Mi novela trata ese tema clásico porque tiene que ver un poco con mi propia vida, con mi propio regreso a Colombia el año pasado. Con un tema clásico de la literatura que me interesa y con una especie como de observación que yo hice de lo que ocurre en el mundo. Hay una gran migración de personas yendo de unos lugares a otros. Hay migraciones internas en Colombia y al mismo tiempo es como si todo el planeta estuviera atravesado por fuerzas que hacen ir a la gente de aquí para allá. Y al mismo tiempo, recordando una frase del filósofo Zabater, la propia vida también pareciera que fuera una metáfora de esas mismas migraciones desde el momento en que Zabater dice con mucha inteligencia para mí que al nacer llegamos a un país extranjero. Entonces es como si toda la vida fuera una larga migración hasta volver a ese lugar del cual nos fuimos cuando nacimos. Volver es una pregunta literaria a la que solo se puede responder literariamente. Rambó fue el gran vidente, fue el que visualizó el siglo XX y probablemente el siglo XXI y lo escribió en su poesía, en su poesía dura, en su poesía enloquecida. A mí me encantaría que la gente que lea este libro y que lo acepte, que lo incorpore a su experiencia, me encantaría recomendarles que lean a Rambó otra vez porque lo van a leer con una óptica diferente, eso se los aseguro. Me acerco al micrófono, lo saco de la base y me lo pego a la boca. Miro hacia arriba y tomo aire con fuerza por las fosas nasales. Desde ahí las luces del salón son como estrellas de un firmamento modesto y privado. Entonces trazo un arco con la mano y grito ¿Ustedes están conmigo o contra mí? El estruendo de la respuesta hace temblar los muros y el tablado. Es como un embate de viento que me golpea la cara. Contigo, gritan allá abajo. Es así como suelo comenzar mis mítines y luego cuando esa primera ovación disminuye fijo los ojos en algún espectador y me dirijo a él. Regulo la respiración y empiezo mi arenga. Porque ya llegó el momento de tomar posición, de arriesgarse por la vida inteligente y sagrada en la tierra, de no ser blando. No se puede ser blando en el mundo de hoy. Y el público repite conmigo, no se puede, no se puede.